Hola chicas y chicos bienvenidos una vez más aquí con su amigo Dibuneos de nueva cuenta en otro videito nuevo para este canal y bueno en esta ocasión les traigo un diseño a petición de una de mis suscriptoras aquí en el canal ella quería un diseño muy brilloso a base de glitters y yo le traje este en tono dorado cumpliéndole la petición a otra de mis seguidoras aquí en el canal y bueno aquí vamos a estar haciendo también lo que es un efecto el efecto ojo de gato que lo vamos a estar haciendo mis chicas aquí en el dedo anular donde va el anillo pues si es el dedo anular lo vamos a estar haciendo con un pigmento en esta ocasión no es este un esmalte en gel solamente es un pigmento ahorita más adelante ustedes lo van a estar viendo y también les voy a estar dando unas recomendaciones para que ustedes les salga este efecto o lo puedan aplicar de la mejor manera posible como pueden ver la base la estamos haciendo este la base de la base de este dedo lo estamos haciendo en puro tono cristalino más bien en acrílico cristalino desde área de cutícula hacia área de punta después los demás dedos vamos a estar haciendo lo que son las almendras vamos a estar trabajando la técnica de reversa recuerden que la técnica de reversa es dependiendo del largo del la uña en esta ocasión la uña está súper 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 larga es una uña extra larga recuerden que ustedes lo pueden hacer en el largo de uña que ustedes más les guste más les favorezca o más puedan llevar a cabo pero en esta ocasión yo quise trabajar estas uñas en largo para que lo que es el brillo se notara muchísimo muchísimo más este estas uñas son completamente el tamaño del tip no les moche ni siquiera el numerito nada nada solamente lime y éste la hice un poquito más menos ancha menos grotesca porque como los dedos míos pues como son de hombre se ven un poquito más grotescas pero yo las trato de hacer lo que son más finas para que ustedes vean un diseño más bonito y como pueden ver aquí podría una vez de haber realizado la técnica de reversa aquí solamente estamos aplicando este color dorado de la colección christmas de fantasíneos recuerden que yo todos mis acrílicos que la mayoría utilizo aquí en el canal o en cualquier vídeo que yo les pase a mostrar son acrílicos de fantasíneos yo trabajo mucho con esta marca la verdad es muy accesible para mí para mi bolsillo para en precios y todo eso y la verdad pues tienen muy buena calidad los acrílicos entonces yo por eso trabajo con ella y bueno que como pueden ver la punta la estoy aplicando toda el tono de este color de la colección christmas después nos vamos a pasar al dedo índice en el dedo índice vamos a estar haciendo lo que es un diseño un poquito más diferente a los dos últimos deditos que les estuve mostrando aquí en el área cutícula vamos a estar aplicando lo que es como un fileteado de los de los dos colores con el que con el que hicimos la técnica reversa y con este que es el colección de la que es el color dorado de la colección christmas el tono de la del acrílico que utilicé para la almendra o técnica reversa como ustedes la conozcan se llama shine es de fantasíneos y así se llama shine o se escribe chine entonces pero usted lo pueden pedir así nada más shine y esa van a saber las aplicadoras o las de la tienda donde puedan ir a comprarlo lo van a saber luego cuál es y bueno también para este informarles estoy usando lo que es el el pincel número 8 no tiene marca este yo lo compré en una tienda local chicas por eso muchas veces me preguntan que si dónde les puedo recomendar para que compren lo que es los pinceles o así material para uñas pero yo en esta ocasión solamente les puedo pasar a mostrar a decir pues más bien que el pincel es de una tienda local no tiene ningún tipo de marca ni nada pero es un número 8 yo trabajo muy a gusto con el número 8 y pues bueno aquí antes de que se me siga pasando lo que es el vídeo vamos a empezar a narrarles lo que es la encapsulada como pudieron ver cuando son unas uñas muy largas yo empiezo el área de peralte y la empiezo a difuminar ligeramente hacia punta después la difumino como pudieron ver hacia área de de cutícula y aquí a continuación vamos a poner una perla en el área de tensión más bien área de peralte o anclas de tensión la llevo de lado a lado y la difumino ligeramente hacia punta después vengo volteo mi dedo y la giro y la difumino ligeramente hacia cutícula aquí aplicamos otra perla en el área de cutícula y de cutícula ya por último la difuminamos ligeramente hacia punta para que nuestro acrílico cristalino o nuestro encapsulado nos quede lo más perfecto aquí de una vez vamos a empezar a encapsular lo que es el dedo índice la uña está vamos a estar aplicando una perla generosa en el área de cutícula la llevamos de lado a lado sellamos el área de cutícula con la punta del pincel y con el cuerpo del pincel vamos a difuminar lo que es el acrílico cristalino para que nos quede el único que es con uniforme lo que es el encapsulado aquí después aplicamos una perla en el área de peralte la difuminamos hacia ambas lados hacia punta y hacia área de cutícula y aquí estamos aplicando otra perlita más a casi llegando hacia punta para difuminarla ligeramente hacia área de peralte y hacia punta tratando de dejar lo que es el encapsulado lo más lo más este uniforme posible ya después vengo con una lima 100 100 de la marca de que como les dije en el vídeo pasado yo se la recomiendo bastante bastante y aquí estamos dando alineamiento a la uña retiramos este lo que son faldones y aquí estamos dando estructura ya a la uña si el vídeo se les hace muy rápido chicas es porque yo lo adelanto un poquito más porque se me hacen muy largos los vídeos entonces si de por sí de 10 minutos a mí se me hace un vídeo bueno pasable un vídeo bien 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 sería de 8 minutos pero la verdad al momento de adelantar le poseería súper súper más 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 rápido y no alcanzarían a apreciar muy bien las cosas y bueno aquí estamos puliendo y es solamente para terminar de darle finalizado lo que es la técnica del limado o la o la fase del limado ya para que nuestras uñas queden listas para limpiar con el bledo y ya una vez limpiar con el bledo irse a lavar las manos o limpiar muy bien con alcohol las uñas y una gasita sin que dejen pelusas aquí les muestro lo que es la va el top top y el de élite 99 este élite 99 me lo estuvieron brindando nuestros amigos de gerber muchas gracias amigos me gustó bastante este gel es para finalizados a los geles que les mostré en un vídeo anterior de una reseña o un review que yo les hice y este es el efecto ojo de gato el gel el gel para finalizados deja una capa pegajosa chicas es muy importante para aplicar estos efectos ya que son polvos chicas entonces se necesita dejar como pegosidad para que él no les podría decir pues sí para que el pigmento vaya agarrando bien porque miren aquí ya una vez que dejó pegosidad aquí empiezo a aplicarlo de esta manera aquí se ve un poco más traslúcido pero conforme vaya pasando el vídeo vamos a irlo cargando más y ya después de eso chicas después de que yo cargo bien lo que es el efecto en la uña que lo aplico súper súper bien aquí le empecé a dar palmaditas para que se fuera aplicando mucho mejor porque con las pinceladas como que se iba cayendo pero este ya una vez que le empecé a dar palma palmaditas ya se empezó a aplicar súper bien se empezó a adherir muy bien a la uña después de que yo estoy haciendo esto chicas solamente lo que voy a hacer aquí como lo pueden ver yo le agregué el gel de finalizado que es el de fantasíneos y antes de meter a curar la lámpara como si fuera el efecto de los geles vamos a poner lo que es el imán es el número 3 de están de los imanes que yo utilizo los completamente en tiendas locales dejo un ratito sin tocar la uña natural y vean chicas aquí está el efecto el efecto ojo de gato más abajito le hice otro poquito más del efecto para que se viera un poquito más de acorde y aquí les muestro el glue que yo utilizo este se lo recomiendo súper súper recomendadísimo chicas pega súper bien las piedritas no se caen los cristales suvaros que lo que ustedes gusten poner no se cae chicas la verdad estoy muy contento con esta resina voy a ir a comprarme otros botecitos porque la verdad no siempre encontramos resinas buenas chicas esta resina la segunda es que yo la utilizo pero anteriormente venía en otro tipo de recipiente que se me tapaba o se me pegaba la rosca y ya no lo podía utilizar chicas entonces ahora esta presentación que trae nueva les acabo de mostrar la verdad está súper padre no se les pega la tapaderita no o sea está muy 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 bien y bueno chicas aquí solamente estamos aplicando suvaroskis cristales opal les enseñé también el lapicito con el que levanto las piedritas porque muchas me han preguntado que si cual lapicito utilizo y pues aquí ya se los mostré después de esto vamos a pasar a poner el brillo finalizador para enseñarles el resultado te invito a que te suscribas si no estás suscrito y andas de casualidad por este este canal te invito a que te suscribas a este canal que me regalen un like si les ha gustado el diseño que comenten que les parecieron la decoración si les gustaron las uñas y que me compartan en sus redes sociales es muy importante y te invito a que me sigas también por instagram ahí estoy muy 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 activo cada vídeo que voy a hacer antes de que el vídeo esté aquí en el canal de youtube mi fotito ya está en instagram y bueno estoy como digo guión bajo neos por si me quieres seguir y de todos modos aquí en la descripción de la cajita te dejo lo que es el enlace a mi instagram personal para que pases a seguirme si gustas y este y estar más en contacto ese es el resultado final chicas de la aplicación de estas uñas con el efecto ojo de gato la verdad a mí me gustó bastante se vio muy bonito recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo diego neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez